Calla Canalla es el testimonio vibrante y personal de María Jiménez, una de las artistas más célebres de España. A través de sus páginas, María nos abre las puertas de su corazón y alma, mostrándonos un recorrido por su vida repleta de altos y bajos. La cantante, bailaora y actriz nos relata episodios desgarradores de su vida, la inimaginable tristeza de la pérdida de su hija y el amargo descubrimiento de la traición de su esposo tras más de dos décadas juntos. Estas experiencias la llevaron a un retiro de 12 años, una pausa donde el silencio y la soledad fueron protagonistas. Pero la historia de María no es solo de sufrimiento, es, ante todo, un relato de resiliencia. A pesar de la oscuridad que la envolvió, encontró la manera de renacer de las cenizas, demostrando que siempre se puede elegir la felicidad. Más allá de su vida personal, el libro también ofrece una ventana al mundo del entretenimiento. María Jiménez comparte anécdotas y desafíos de su carrera artística, mostrando tanto sus momentos de éxito como las dificultades que enfrentó en una industria a veces implacable. Nos narra encuentros con otras figuras icónicas del mundo artístico, brindando una perspectiva única sobre el panorama cultural de España. En esencia, Calla Canalla no es solo una autobiografía, es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. A través de sus palabras, María Jiménez inspira a los lectores a enfrentar adversidades con valentía, recordándonos que, sin importar los desafíos, siempre podemos optar por ser felices y perseguir nuestros sueños. Es un llamado a la esperanza, al amor propio y a la superación personal.